Pero bueno, como tengo que hacer la misión ¡Oh! ¡Bomba Lapa en tu cara! ¡Toma, chaval! ¡Chaval! ¡Toma, mi culas, cray! Por eso me gusta a mí tanto las bombas Lapa, tío Que se las pega en la cabeza y se queda el tío diciendo ¡Aaah! ¡Que no me las puedo quitar! ¡Que se las pega en el bolo alimenticio! Y se muere Y tú después te ríes solo en tu casa, como si estuvieras loco Así ¡Hola! ¡Muy buenas a todos, chavales! Soy Domenade de Noviaox, videojuegos Estamos aquí en un nuevo episodio Capítulo, ¿cómo queréis? Se llama Los gameplays de Fortnite Battle Royale A ver si podemos ganar esta partida No sé si podrá ser Epiquísima, pero al menos Poder ganarla, con eso me conformo, ¿vale? Que siempre gano las partidas y nunca las grabo, tío Y he ganado partidas epiquísimas Que he dicho, ¡ah! No las voy a grabar Porque sé que no voy a ganar Y después gano épicamente matando 12, 13 Y me quedo Que no las he grabado, pero bueno A la discoteca caemos ¡Uh! ¡Qué temazo! Me tienen puesto aquí todos los días Escopetita, no está mal Pillamos munición Ahí hay material de construcción Hierro, bien Más munasado Sniper Balas de sniper De francotirador De fusil de tirador Minis Bombas lapa Vale Miniscudo Guay Para adentro que se va el miniscudo Las bombas lapa Lo he dicho ya más de una vez Me encantan, tío Cuando se las pega en la cabeza la peña ¡Oh! Tremendo ¿Hay ahí cofre? No Vamos a ver estas puertas A ver lo que contienen Escopeta Azul Bien Y por aquí Escucho un cofre Sí Aquí está en los baños Extraño que haya en los baños, eh Qué mal rollito Debería ordenarme Todo el inventario ahora Mientras me tomo el escudo Me lo ordeno Porque si no Esto va a ser una locura Aquí que hay Bien, bien Bala Bala siempre hacen falta Vale Granada Por si acaso Un botiquín Y ahí tenemos Otro cofre ¿Vamos más que tiene? ¡Uh! No está mal No sé si cogeme la venda O el botiquín ese O nada Básicamente Creo que voy a pasar Y aquí tenemos más Es que quiero tirar la granada Si me tocan Si me hacen daño ¡Uh! Voy a poner su fusil, chaval Qué hardcore soy, eh Debería haberlo matado Con el fusil de asalto Pero bueno Como tengo que hacer la misión ¡Oh! Bomba lapa en tu cara Toma, chaval Chaval Toma, mi culas Por eso me gusta a mí tanto La bomba lapa, tío Que se la pega en la cabeza Y se queda el tío diciendo ¡Ah! Que no me la puedo quitar Que se me ha pegado En el bolo alimenticio Y se muere Y tú después te ríes Solo en tu casa Como si estuvieras loco Así Me encanta, eh Tengo una Que la mejor La subiré, eh No sé de dónde lo meteré Pero lo meteré Eh Estaba yo En Señorío de la sal Y de pronto Escucho que un tío Está rompiendo una pared Y tenía yo Lo único que tenía Eran bombas lapa Tenía la bomba lapa Ahí en la mano Que las voy a gastar En cuanto el tío Rompe la pared Y le lanza Las bombas lapa Se las pega en la cabeza Dos de ellas Y sale corriendo Y justo Fíjate por dónde Que había otro tío Esperándole con la escopeta Se pone a darle Con la escopeta Y ve que tiene Una bomba lapa En la cabeza Y intenta ir Pero mueren Los dos terriblemente Dos kills Con una bomba en lapa Que se la había pegado Ya a un tío Y me piqué Una panza de rey Digo eso Se lo tengo que enseñar Aquí a la gente Para que vean La risa que da Las bombas lapa Me encanta Comparado con la C4 Que es basurita Las bombas lapa Son la hostia Bueno pues tenemos Granada Lanzacuetes Subfusil morado Escopeta Táctica Y una Scar Bien bonita Por ahí se escucha un pavo Hola Buenos días Quería hacerte La visita del médico Yo creo que este Este va tranquilo En la vida Por lo que he escuchado Por ahí Que se ha escuchado Míralo Míralo Que hace Pero bueno Tío Que te he puesto El nuevo nombre Te voy a poner Rodrik Tenías pinta De no ser No ser De habla Castellana Española Ahí tenemos Un escudo Me lo voy a tirar Vaya temazo Tiene la discoteca Aquí las 24 horas Se supone Que estamos En un apocalipsis Y está eso Con Lua A tope Eso tiene que Tragar de Lua Impresionante No ves La pista De baile Entera El suelo Con luz El techo Y yo no Fogo Unos altavozes De la hostia Sonando Todo el día Ya lo que faltaría Yo que sé Que tuvieras Todo automatizado Que te abran las puertas Nomás entrar Hacer de todo Vamos a pillar un poco De madera Tengo algo de madera Pero siempre De los paletes Te dan un montón 60 de madera Con 4 doques Ya ves Se cierra la nube Por aquí Así que podemos Aguantar un poco más Lleamos más madera 500 Aquí creo que ha estado Ya el pavo de antes No Aquí no ha estado nadie Bueno yo llevo Un escar Con eso ya estoy feliz Las maderitas Tengo pensado Subir Juegos De Tengo que pensar En muchas cosas No sé si subí Juegos de terror De Roblox Juegos de terror Básicamente Quiero darle a todo Un poco Vale Para que haya más Contenido Diferente En mi canal No solo Fortnite O Roblox ¿Sabes? Me gustaría subir Algún juego Que otro más Pero bueno Poco a poco Tampoco podemos ir A la velocidad Siempre de la luz No Que cuesta Preparar vídeos Y editarlos Y subirlos Y Uff Todo cuesta un montón Pero poco a poco Vale Quedan 27 Contándome a mi 28 Madera Me voy a hacer Pues al final me junto Aquí nada más Que en el sitio Este con 999 Madera Ya verá Con toda la tontería Uy Caja de munición Bueno Vale Vale Ha venido Unos cuantos Cohetes Unos cuantos Rocket Que vienen Bastante bien Para lanzacohetes Es que tampoco Se calentaron Mucho la cabeza Que lanza Un cohete Que Como se llama El arma Que lanza Cohetes Hostia Tío Madre mía Vamos a hacer aquí Una votación Conjunta Y si le llamamos Lanzacohetes Sería la leche Lanzacohetes Hostia Pues verdad Porque lanza Los cohetes Ya me callo La casita Que ya hay Ha entrado gente En la casita No sé No sé Si subí a la casita Yo Puedo subir No No sé Aquella Es una ventana No es una puerta Es una ventana Creo eh Como estoy de lejos No me he puesto Las gafas de verde Cerca De lejos Que diga Ok Chinatown Ahí va poca gente De momento No sé De venir a hacer Yo que sé No sé De qué forma Pero para repartir Más la gente Por el mapa Porque todo el mundo Cae ahí En puntos de interés Como pisos picados Parque placentero Cae ahí la peña Pero A saco 15 de vendaje Yo llevo Muy bien Voy tope Voy bastante bien Voy confiado Para ganar la partida Voy bastante cheto Vale Carretera aquí Que todavía no podemos usar coches Bien Me parece bien Hay electricidad Para abastecer A una discoteca gigante Pero no hay Un botecito de gasolina Para echárselo a un vehículo Y que ande un poco Qué triste Se cierra la nube Dios Iwasreich Le ha metido Una escopetaza Mates Barra baja Cero Barra baja Cinco Alex Pirunio Oh Iwasreich Acaba de morir En la tormenta Se ha cargado Dos artigos Antes de morir Por la tormenta Tristemente Yo no sé Cómo habrá sido Eso A los de Walking Dead Ha tenido que ser Super Jarkissimor Jarkissimor 17 17 Conmigo 18 Muy confiado Se puede ganar Hay que irse A las charcas Tío Madre mía Anda que no queda Todavía camino Oh Oh Ahí un cofre Que no está abierto Pillo La munición Bien 13 cuatas Llevo ya Oh Se fue todo Para abajo Bueno No había nada Importante Balas pequeñas Ladrillo El seto Que la verdad Es que a mí Me parece súper inútil El seto Desde que salió Básicamente Que sí que hay mucha gente Que lo ha usado Lo he visto Está bien Yo la única vez Que he usado el seto Era cuando mis compañeros De escuadrón Caía para hacer tonto Yo decía que era Bad seto Y iba como si fuera Un superhéroe Con el seto Me escondía Enfrente de la casa Donde estaba el escuadrón Entero Y me ponía a matarlo ¿Sabes? Que para eso sirve Para hacer un poco El tonto sirve Pero para ganar Una partida Molesta también mucho A la hora de visualizar Los enemigos Yo que sé Son muchas cosas Y que canta mucho Ver un seto correr Por mitad del campo No es el mismo El volumen de una persona De una persona Y un seto rodeándole Que cuando ve Un seto correr Dice No creo yo Que los setos En este juego Corran ¿Verdad? Eres alguien Que se ha puesto Un seto Te voy a reventar La vida Básicamente Cofre Escudo Escudo Estaba suculento Monasau Más lanzacohetes Tío Más cohetes Que diga ¿Por qué digo lanzacohetes? Voy a pillar el escudo Voy a cambiarlo Por la granada Porque siempre Mejor curación Otra minigun Chaval Está estopetada De minigun 19 cohetes Tengo para el lanzapepos Bala de escopeta Tengo un montón De balas de escopeta Tío 85 Está bien Muy bien Para pelear ¿Cómo han descendido Las personas aquí? ¿No? De golpe 12 más Conmigo 1 13 Y se vuelve A cerrar la nube Puede que se gane Voy confiado Que se pueda ganar La verdad es que No me ha encontrado Nadie en esta partida Si me lo hubiera Contrado Lo hubiera reventado Googly noob Se llama ese Le ha metido Un escopetazo A Chronic Me deja Bautizarte Que se sube Allá arriba El flipado Se motiva Oiga Ahora me mete Un escopetazo Y me deja Hecho poro ¿Qué hace? ¿Por qué se ha quedado así? ¿Se está haciendo un knob Y ahora me revienta La vida o qué? Oh Murió Lógicamente Tendría que morir Jole El Sharta Como si fuera Un Yamakusa Si no lo hubiera Reventado Qué raro hubiera sido Todo No habrá nadie Por detrás China está honesta Hay mucho campero Vale Pues He reducido El número De personas En uno Ocho Y conmigo Son nueve Y cuatro kills Me parece Muy correcto Todo Se puede ganar Lo único que He escuchado Como un esnipazo Y no sé Si ha venido De delante mía O qué Aquí cuidado Que hay muchísimos árboles Y esta zona La odio Es como Alameda Ollante Que hay árboles Por todos lados Tío Es como una jungla Para ver al enemigo Cuesta Sobre todo Para los camperos Estos lugares Son Ideales Que se les cierre Porque campean Detrás de algún árbol O cualquier cosa Y como no lo ve Es su hábitat natural Yo creo El hábitat natural Del campero Uy Estamos Grabando al campero En su hábitat natural Vemos como campea Como una seta Le están saliendo raíces Por los pies Qué bonito He visto Hay un campillo ahí De arbustos No Qué hermoso Si ahora Yo creo que no vamos a ver Nadie Hasta que no finalice La partida Yo los dejo Que se maten Mira qué bonito Es el círculo Ese de arbustos Vaya tela de araña Se han marcado Esta gente ahí En los árboles Uy ¿Has visto algo o qué? No Vamos A ver Qué pasa Ahí estoy viendo Los cofres Que no lo han abierto Pero claro No me voy a tirar Ahora por ellos Me van a reventar La vida Básicamente Lo que viene siendo Reventarme la vida Queda todavía Un montón de partida Siete Quedamos siete Han caído ¿Han caído dos ¿No? Vale La nube le queda Un minuto para cerrar Que os cuento yo Ahora La climatología Viene siendo un poco De precipitaciones De agua radiactiva Que te puede matar Si sales de la zona De confort Soleado Vale Ahora mismo Actualmente Es de noche Pero el sol Está en la otra parte Del hemisferio Disparo por ahí No sé Que haya algún pavo Es que se ve como una persona Aquello Parece un rey ve Bueno chavales Si os está gustando Mi vídeo Aprovecho para que Me deis un like El que no esté suscrito Se suscriba Y compartan mi vídeo Poco a poco Iremos creciendo Suscriptores Y seremos más Y más Y seremos los mejores Vale chicos Papulienses Ese cangrejo De madera Ahí papu A mí me gustaría Hacer más esculturas En En fortnite Hacer cosas chulas A ver si meten Algún modo Que puedas tener Construcción libre O alguna forma De que no sea una partida Que se vaya cerrando La nube La gente te moleste Tanto ¿Sabes? Te dejas hacer cosas chulas Molaría Y para entrenar Yo creo que Deberían haber puesto En este juego Una zona de entrenamiento Para que la gente Practicara Porque yo por ejemplo Cuando entré Es que no te decían nada Es que yo creo que No tenía ni tutorial De como se construía Tenías que aprender Tu solico ahí De que daba cada cosa Bueno Esa parte Te entretiene más Porque joda Exploras tú solo ¿No? No hace falta Que tengas ya una guía Y te lo hagas todo Si no Exploras Dices Uy esto traga 10 de madera Mira esto hace no sé qué Uy esto hace lo otro Y está guapo verlo Pero sí que es verdad Que cada vez ahora En este punto por ejemplo Cada vez cuesta más A la gente que está entrando nueva Le cuesta muchísimo más Construir Yo creo que si entra alguien Al nivel que estamos Dice mira Yo me voy del juego Como no juegue con un amigo Se las pira Casi al 100% de seguro Hemos llegado a un nivel Muy hardcore De construcción De gente buena Que no deja vivir a nadie Básicamente Así que espero que metan un modo Para que la gente Pueda practicar Sería muy bueno Se construyan sus paredes Sus escaleras Se vayan haciendo Sus torres Tranquilamente ¿Vale? Porque yo por ejemplo He tenido amigos Que han entrado más tarde Y dicen Joder ¿Cómo se construye? Me han preguntado cosas Joder Es que no sé qué Es que cuando juego No me deja la gente Construirme No voy a aprender Es que no sé qué Me vivo siempre escondido Porque no puedo salir Y es verdad Porque te enfrentas a alguien En uno versus uno Y gente que llevamos más tiempo Y sí Te da vida a construir O gente que ha jugado más veces Ha jugado de este tipo Yo que sé Mil cosas Pero para los nuevos no Bueno Quedan Quedamos cuatro Llevo cuatro kills Está bien Se cierra la nube Nos vamos a mover Uff Lobito Lobete Que te voy a coger Me gustaría cogerte Pero no sé si vendrá alguien O paso de ti Creo que voy a pasar Tal vez no vaya Que haya alguien Campeando Y se me acaba el chollo Dejo de respirar Y aparte Bueno Es que lo va a pillar La nube El globo A ver Seguramente Es un globo Que no pilla nadie Voy a poner por aquí cerca Por si el tío Se acerca al globo Zas Metele ahí Con el lanzapepo Y bautizarlo Sabes que a mí me gusta Mucho bautizar Pues eso Le falta todavía Pulir muchas cosas A este juego Lo que no sé Cuando tampoco Dicen Decían que iban a meter El modo JCE Pronto Y la verdad Es que el modo JCE No sé cuándo lo pondrán Estaría guay Porque yo que sé El que le da dinero De verdad Este modo Porque la gente Se compra skin Meta pavos Pero el otro Yo lo pondría Como para un descanso O practicar también Construcciones O un descanso Para que la gente Entre ahí Y se distraiga Que también Hay veces que sale Un poco aburrido Y harto Sobre todo si estás solo Porque si estás con amigos Te motivan más a jugar ¿No? Que se yo Te motiva bastante más Porque dices Oh tío Vamos a hacer esto No sé qué Y con amigos Vas cascando Pero cuando uno Entra en una partida En solitario Al final te cansa Así que molaría Tener algo para desconectar Yo no tengo snipe Así que no puedo Cazar a distancia Sería una locura A esta altura De la partida Dispararle con un fusil De asalto Porque el Uh están los dos ahí Voy a construirme Voy a hacerme La estructura más fuerte Sería una locura Usar Ahora mismo Un escar Por ejemplo Voy a poner aquí Porque básicamente Ellos tienen un snipe Y nosotros No Y nos pegan el nipazo Y nos revientan Es mejor esperar Que se cierre De igual que no matéis No es que seáis peores Si aquí el que gana Es el que gana La partida Básicamente Hay que esperarse Hasta tener al enemigo A punto de tiro ¿Vale? Si a punto de tiro Es que se cierre la nube Casi Eso mira Ha muerto Pum Le ha metido un francotirado Lo ha reventado El pavo sabe que estoy aquí Ha reventado el árbol Y sabe que estoy aquí Ha sobrevivido El de la construcción De ladrillos El de la de madera Lo ha reventado No sé si tirarle La construcción Míralo Tiene nipas No habéis visto El nipazo que le ha metido Voy a saltarle Porque si le meto de frente Me va a meter un nipazo Me va a reventar Y ya tendrá que alcular A ver Si tío Le voy a meter ahí Para que le tire la construcción El tío se va a tirar ¿O qué? Venga 23 de vida Venga que te puedo ganar De momento aún así La distancia es muchísima Es muchísima Y tiene una ventaja Impresionante Con el nipas Tiene mucha ventaja Yo creo que voy a seguir Guardando la distancia Sí Vale, vale, vale Si cierra aquí al lado Habría que irse ya mismo ¿Sabes? El pavo sigue ahí Yo creo No sé que se haya movido En algún microsegundo Vámonos por detrás Mejor Me está disparando Me está disparando Mejor Este es el momento Para irse Se va a tener que mover También Así que de todas formas Le metemos ahí Un pepazo Para obligarlo a saltar Y bueno Un minuto queda Para que se cierre la nube Uh, uh, uh Se cae Debería haberse roto aquello Cuando el tío estuviera más en el aire Que no tendría posición De poner ninguna estructura A ver, pega un pepinazo Y haber ganado la partida directamente Vale Vamos a construir Rápidamente Se nota, eh En los vídeos que subo Se nota desde el principio Como he mejorado He mejorado bastante la construcción Por eso digo Que cuesta mucho Avanzar en un juego De este estilo Si no sabes construir Construcciones básicas Muy básicas Si no construyes Estás perdido Este pavo me quiere tirar La estructura entera Y voy a pegar una hostia Como me la quite 25 segundos Para que se cierre la nube Yo creo que al final Se cerrará la nube Ya verá Me voy a quedar al final Sin lanzacuetas, eh Tengo que controlarme un poquito Woss Menos más que no me he quitado nada No era muy alto Construimos un poco Si me está atrapando el ratón Ay Mira, lo está esperando Con un sniper, tío Eso es lo malo, tío Que si asomo Me va a pegar un snipazo Me va a botizar Vamos a esperarnos Que se le cierre la nube Y se va atrás Como ve Este es nuestro momento En cuanto salte Para correr Porque es que tiene que saltar Para correr Estoy viendo los tres árboles En mi mapa En los tres árboles Esos que él está detrás Incluso Y pilla afuera Mira, mira Ahora, ahora Es nuestra oportunidad Wow, chaval Tienes vida ya, eh Y poca Por lo que he visto Vente para acá Vente para acá, papo Ay, el tío Se está defendiendo muy bien Construyendo, eh Así que es verdad que Cuando uno versus uno Si fueran más versus uno Al otro le cuesta más Defenderse ante los ataques Pero ahora mismo Le cuesta bastante poco Uf Que no me quedo sin Lanzacuate Y el pavo este Venga a construir Uf, mami Tienes ni pazo, eh Por el ladillo Ya me quedo sin Lanzacuate Le entra ese Vamos, 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 vamos Si le hubiera Entra esa bala recta En la cabeza Y se mueve, eh Otra vez la nube Se cierra Ya verás Al final se le cierra La nube El tío resiste ¿Ruseará o qué? Yo rusearía Si fuera Aunque tiene Nipas, tío Me puede aguantar todavía Es que yo Yo si fuera aquel Me metría con el nipas Si sé que este no tiene nipas Yo le metería con el nipas Uf, creo que le he tocado No lo sé Hay veces que te sale la marca Como que las toca, eh Y no las toca nada Vestido no para, eh De construirse Pared Que se cierra la nube, tío Que ha gastado las balas De las caras Uff Me gustaría matarlo Pero es que tengo Poquísimas balas de las caras Yo creo que el tío Si tiene más material Es que va Tiene un montón de material No me quedan ya balas Uff Ahora está cerca, eh Me damos un poquillo Para poder Que no Para que no me pille la nube Vamos Porque si me pilla esta nube Es que básicamente Me revienta ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido este? Está curándose Yo creo que se está curando, eh Se ha curado Qué mal Qué mal Qué mal Que se ha curado Yo también tengo algo De materiales No tantos Como creo que tiene él Porque este uno para De gastar madera, eh Fua, no tengo balas Ya de escar, eh Once balas Que va con esto Una buena Fua, y se está construyendo Muy bien Va a rusearme Bala de escopeta Lo único que tengo Toca ruse Chicos Toca ruse Si quiero ganar Básicamente Toca ruse Bueno Que sea lo que Dios quiera Vamos allá Darle caña Chicos Hay que rusear Vamos a construir bien Vamos a prepararnos Para esto Porque es que de otra forma O el tío viene O ello No Me ataca Hay que ir Hay que ir Ya Ya, ya, ya Él también rusea Duelo escopeta Y él tenía Tenía fusil Yo no sé por qué lo ha hecho así Tiene ventaja Está alto Vamos, vamos, vamos No Bien Primer toque Vamos, vamos, vamos Sí Tío Reventado Vámonos Los calzoncitos Para ti Crack Chicos Pues Hasta aquí la partida de hoy Ya sabéis Like, suscribiros Y compartir Hasta la próxima Chavales GG Vámonos 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 Vámonos